Bueno, la esposa del señor ese que medio huele, está maravillosa Bueno, la casa huele como a huevo podrido No sé por qué, pero cuando se acerca un señor a hablar conmigo, apesta Oh, jale, sí que está enrarecido el ambiente Bueno, pero pues uno tiene que superar todo eso y seguir con el trabajo de venir a ayudar a la gente de bien Yo que soy mago, pues esa es mi gran labor, ayudar a la gente de bien Bueno, la esposa del señor ese que medio huele, está maravillosa, guapísima Con todo respeto para el señor Bueno, con el dinero que me pagaron, que es una miseria, pues no me alcanza ni para el metro Pero bueno, se lo regalaré a alguien que sí lo necesite Que me llamen para ayudar a la gente, que esa es mi labor, porque yo soy el mago mayor Cuenta congelada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!